¿Cuáles son las ocurrencias más frecuentes, más comunes acá en el distrito? Bueno, aquí hay robo de vehículos que ha bajado, que antes era demasiado, después los asaltos, los arrebatos, los choques, la barra brava, etc. Entonces yo creo que no solamente el frontis del estadio, el contorno, sino que viene de diferentes zonas. En esta cámara ubicada entre la avenida El Sol y la carretera central vemos la llegada de una turba de barristas. Temerosos algunos choferes escapan, incluso hasta de reversa. La Policía Nacional y el Serenazgo intentan controlar los disturbios. Miren a este sujeto tratando de romper los vidrios de un bus. Utiliza incluso grandes piedras, generando pánico entre los pasajeros. Podemos observar cómo se ensañan con un taxi, al cual atacan sin piedad para robarle a sus ocupantes. La Policía y el Serenazgo llegan para evitar una tragedia mayor. En esta otra cámara de la carretera central y la avenida Separador Industrial, vemos cómo los barristas realizan el típico baile del desafío, antes de enfrentarse a Pedrada Limpia. En estas imágenes vemos cómo una de las pasajeras de este ómnibus, luego de ser alcanzada por una pedrada en la cabeza, es auxiliada. Presionan su cráneo para contener la sangre. Luego un vehículo de Serenazgo llega a la escena y la víctima es trasladada de emergencia. Bueno, le hemos declarado a la guerra a los delincuentes, ¿no? Y por eso primero hemos organizado a los serenos. Ya no hay serenos chiquitos, bajitos, flaquitos, es el biotipo. Tienen que pasar un examen psicológico, psicotécnico y conocimiento. Luego recién se capacita dos meses y salen a trabajar. Entonces, aparte, estamos organizando las juntas vecinales de diferentes zonas y esto está complementado con razones técnicas. Hemos instalado 132 cámaras de vigilancia. Estas cámaras son de la última generación y ya está conectado con radio Tetra. Esto es radio de la última generación también. Tiene para mandar mensajes tipo celular, tiene GPS, satélite y tiene botón de seguridad. Ahí está la ubicación, el Monumental. Al fronte está el Sereno. Muy bien, ¿alguna novedad por el estadio? Aquí estamos demostrando cómo nos comunicamos con Sereno. Así que inmediatamente verificamos a la vez también. Con esto vamos a controlar también a los serenos y a los patrulleros que tenemos nosotros. ¡Gracias! 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 En esta imagen de noche junto a la carretera vemos a un grupo de delincuentes en busca de víctimas. Parece que ven un objetivo y se preparan tomando posiciones. Uno de ellos inmoviliza a su víctima. Los demás se abalanzan sobre el transeúnte. Las cámaras lo siguen hasta que dos unidades de serenazgo los intervienen exitosamente. A usted en última semana, el sábado, ha sido un problema aquí en el Monumental. No solo en el Monumental del Frontier, sino también a la hora de ir. Porque tenemos que acompañar a estos hinchas de Tabarra que vienen desde Huaycán, que han venido a pie, de otras zonas, vienen acompañando, todavía no llega al estadio. Esto ya viene juntando desde la calle de Huaycán, viene caminando, así como esto es de todas las zonas. Viene de Amauta, viene Prialé, viene Horacio Ceballos, viene de Huaycán, viene Santa Clara. Entonces distraemos a los 450 serenos descuidando de otras zonas. Y encima, vienen rompiendo parabrisas, ventanas de las casas, etcétera, asaltando a uno que está descuidado. Nosotros le hemos alcanzado a la policía este video para que se pueda identificar. Y tiene que castigarse ejemplarmente. Los vecinos tienen que colaborar, los vecinos tienen que denunciar a aquellos vecinos que están vendiendo licores adulterados, que están practicando ahí la prostitución clandestina. Tienen que denunciar a los delincuentes que los vecinos lo conocen. Tienen que denunciar muchas veces por miedo. Pero no, dicen que van a una represalia, no van a denunciar. El sereno solamente es disuasivo. Aún así, estamos deteniendo. Por detener y por participar, ya le han sacado un ojo a mi sereno. Por detener y participar, ya le han roto un brazo a mi sereno. Ya le han roto la columna vertebral. Un hombre postrado de rueda para toda su vida, un joven de 33 años que tiene tres hijos. La seguridad ciudadana no solamente es la responsabilidad de la Policía Nacional, ni tampoco del sereno de la municipalidad. Porque los vecinos tienen que participar organizadamente. La gran empresa tiene que participar. La pequeña empresa, la mediana empresa tiene que participar. La Policía Nacional, el poder judicial, los fiscales, que se tienen que castigar a la que delinquen para que no se practique la impunidad. La Policía Nacional, la Municipalidad con sus serenos, las juntas vecinales, todos estamos aliados por la seguridad. Es bueno ver crecer a nuestro grupo de aliados, que buscan organizarse cada vez mejor para combatir la delincuencia en las calles. La Policía Nacional, la Policía Nacional, la Policía Nacional,